Se compromete también a colaborar en la obra de Dios, asumiendo su responsabilidad en la comunicación de la vida y en la animación de los hijos, de acuerdo con la ley de Cristo y de la Iglesia. ¿Qué es lo que es lo que es la Iglesia? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es la Iglesia? El Señor confirma en los sentimientos que han manifestado desde la Iglesia y vean ustedes lo que es su bendición dentro de ellos. El Señor dice, Señor, nos anilla que nosotros le decimos, vamos. Para que los esposos que han llevado, manejen en paz, un canto voluntario y vanciente en el canto. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es el Señor? Bien, se entrega en realidad la respuesta más Recuerda que es el signo de dolor y ofrecida Y recuerda que es el signo de tu amor y ofrecida Y recuerda que es el signo de tu amor Amén 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 y con razón te alaban todas tus dientes ya que porque su Cristo vivió en un mundo con la fuerza de la chica y salvo a la tierra y santifican y congregan sin cesar para que seca y colonizan y se sin mancha desde donde sale el sol hasta el sol en este cual de las camas que santifican estos dones que hemos descolado para ti de manera que se convierta en el cuerpo y la sarte de Jesucristo y con tuyo Señor nuestro que nos mandó a celebrar los dientes de Dios porque en mi vida la pasión salvadora de tu Dios es admirar la resurrección de los dientes mientras esperamos que en el camino de la tierra que ofrecemos en el camino de la tierra el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada en la frente de tu iglesia y reconoce de ella la víctima por su inmolación y quise devolver a tu voluntad para que fortalecidas con tu cuerpo la sangre de tu vida y nena de tu Espíritu Santo y mordemos en Cristo 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 Amén. 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 Amén.